Especialidad filigrana de papel. Los inicios de la filigrana de papel se remontan desde China, quienes inventaron el papel y también fueron los primeros en usarlo para realizar obras de arte como el origami. En el siglo V, los monjes franceses e italianos comenzaron a utilizar tiras de papel para imitar la filigrana. La filigrana era una técnica antigua que utilizaba finos hilos de oro y plata para crear diseños decorativos de joyería artesanal. Los monjes imitaron estos diseños a partir de tiras de papel para decorar las reliquias de los santos. De allí se difundió a Inglaterra donde fue practicado por las damas nobles. En ese tiempo se usaba el bastón de las plumas para enrollar las tiras de papel. Siendo que quill es pluma en inglés, a esta técnica se le dio el nombre de quilling. La técnica de filigrana de papel reapareció en el siglo XX con el auge de la industria de papel y la invención de herramientas prácticas que hoy día tenemos para trabajar este arte, que a continuación veremos. La herramienta más importante es el enrollador, también conocido como bastoncillo o pluma. Este posee un surco para enganchar la tira y enrollarla. Si no cuentas con esta herramienta puedes usar un palillo fino. La pinza es esencial para manipular piezas pequeñas. El tablero de filigrana dispone de pernos móviles para crear variedad de diseños, pero también se pueden usar alfileres sobre una base. El peine permite hacer diseños en cascada, se puede utilizar un peine común. El set tridimensional es un conjunto de pirámides de gran ayuda para realizar formas con centro hueco. Las medias bolas transforman un rollo plano en formas curvas. Las plantillas son útiles cuando se quiere lograr que las figuras mantengan un mismo tamaño. El crispador sirve para corrugar las tiras de papel, lo que le da un toque muy bonito a la figura. También se ocupan tijeras, coma de secado transparente para un mejor acabado y tiras de papel que se pueden comprar o hacer de manera manual teniendo cuidado de mantener un corte uniforme para lo que es muy útil las guillotinas. Incluso puedes conseguir una máquina de corte. Ahora veremos las figuras básicas. Para iniciar vamos a enrollar por completo la tira de papel hasta el final. Luego le pondremos goma y tendremos un rollo apretado o si lo aflojamos y colocamos la goma será un rollo suelto. El rollo suelto de la figura básica para todas las demás que vamos a realizar. Ahí tenemos el rollo suelto y el apretado. Si tomamos el rollo y lo apretamos de un ladito nos quedará una lágrima o gota. Y si lo apretamos y curviamos será en forma de lágrima. Si apretamos ambos extremos obtendremos una marquesa, ojo u hoja. Y si lo apretamos para arriba y para abajo tendremos una figura llamada en forma de marquesa. Ahora haremos una media luna. Apretando y doblando obtenemos la media luna. Y seguimos con la hoja palmeada que es muy similar a la media luna pero con un extremo más largo que el otro. Ahora vamos con las figuras geométricas. Si hacemos cuatro esquinas será un cuadrado. Haciendo pellizquitos. Si apretamos y le hacemos planitos los extremos tendremos un rectángulo. Si apretamos en tres tendremos un triángulo. Y si hacemos dos pellizquitos tendremos orejas de conejo. Para la medio círculo le vamos a aplanar un ladito y el otro lo dejamos curvo. Ahora haremos el corazón laminado o flecha. Eso va a depender si dejamos las esquinas más punteadas o redondas. Para el acebo vamos a ocupar la pinza y hacemos esta figura como de hojita con puntitas, apretando con la pinza en el medio. Seguimos con lo que son los rollos o rizos. Vamos a enrollar y sin pegar. Haremos un rizo suelto. Seguimos, dividimos a la mitad, enrollamos un extremo hacia adentro y el otro igual hacia adentro para formar el corazón abierto. Así queda. De igual manera dividimos en dos, pero ahora enrollamos hacia afuera, ambos lados. y tenemos el rizo en B. Seguimos enrollando un lado, llegando casi a la mitad y luego enrollamos, pero del lado contrario. Ya cuando vamos llegando casi a la mitad, soltamos y obtendremos una S, un rizo en S. Finalmente, vamos a hacer una C, enrollando los dos lados hacia adentro. Calculando llegar casi a la mitad, tenemos la C. Así concluimos todas las figuras que son requisito para la especialidad de filigrana. Deben presentarse debidamente rotuladas como se muestra. En esta última imagen podemos ver la diferencia entre la punta de la flecha y el corazón laminado, además del detalle en el acebo. Ahora pon en práctica lo que has aprendido realizando un diseño floral con al menos tres de las figuras básicas. Luego, rellena una imagen o realiza un adorno con esta técnica. Una vez cumplidos cada requisito, podrás obtener este nuevo parche para tu banda. ¡Gracias! ¡Gracias!